La empresa alemana Klaas celebró sus 100 años y presentó la nueva Lexion 780. La Lexion 780 es considerada la cosechadora más grande del mundo y entre sus innovaciones reduce las emisiones disminuyendo la contaminación ambiental. Hombres de Campo estuvo con el vicepresidente de Klaas, Reinaldo Postachini, y esto nos decía. La Lexion 780 es una máquina nueva en la generación de Klaas, es una nueva tecnología que hoy llega al país. Toda la presenta como la máquina de mayor capacidad o la más grande del mundo. Y en realidad lo decimos porque es una máquina que supera al Lexion 770, que tiene el récord de Guinness, y ella por sus características técnicas es superior tecnológicamente al Lexion 770. El 780 es la primera máquina que llega al mercado argentino para quedarse y para ser comercializada con una nueva tecnología que es la menor contaminación en el medio ambiente a través de su motor Mercedes-Benz, que es las mismas máquinas que están usando los productores americanos o los productores europeos. Hablando de la parte delantera hacia atrás, es una plataforma entre 45 y 50 pies, es posible usar esos dos tipos de cabezales. Es la única serie que viene con ángulo variable de la cabina. Con respecto a la trilla, se ha mejorado el cilindro de trilla, los precóncavos y los cóncavos, y también se ha mejorado en la capacidad de los rotores, con mayor rotación por minuto, y tenemos una sesión más de rotores, es decir que antes teníamos 5, ahora tenemos 6 sesiones de separación, que le permite mayor capacidad a la máquina en alta producción, que le permite así tener mayor rendimiento de trilla. En el concepto del tanque grano, tenemos mayor capacidad y mayor velocidad de descarga, es decir, no solamente acumular peso sobre la máquina, sino también hacer la descarga lo más rápido posible. Y también en la cabina, la máquina puede estar dotada con semos, porque Clas es la única máquina a nivel mundial que tiene el SEBI, que vos entras al menú y podés elegir un cultivo, avena, trigo, cebada. A cualquier de estos cultivos que elijamos, la máquina se regula automática, pero el SEMO regula el sistema SEBI, que es automático, y el operador puede, a través del SEMO, optimizar el rendimiento de la máquina. Esa máquina va a regular, mientras vaya trabajando, y depende, vayan cambiando las condiciones de cultivo y de temperatura y de humedad durante el día, para mejorar así la performance de la máquina. Esto le permite trabajar cualquier tipo de condiciones de trabajo y lo hace totalmente automatizado. Nosotros estamos relacionados con varios institutos de educación, con la Universidad de Morón, especialmente tenemos apoyo becario a los alumnos. Lo que vemos con tristeza es que nuestros hijos, lamentablemente, en la escuela, el sistema educativo argentino no tiene una regulación de carreras. Por ejemplo, en la Universidad de Morón, en la carrera de Ingeniería y Mecanización Agrícola, este año solamente se anotaron dos personas. Entonces, realmente, ¿qué país queremos? El país que queremos se trabaja de un proyecto y de un desarrollo a largo plazo.